¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo un nuevo Destiny Hype, que como ustedes ya saben es el lugar donde hablamos sobre todas las noticias y toda la información de Destiny. En este Destiny Hype no me va a demorar demasiado, va a ser un video más bien corto, ya que no hay tantas noticias que sean tan relevantes. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar el Weekly Update que salió el día de ayer, para que lo vayan leyendo, lo vayan viendo. Mientras les voy contando de qué se trata el Weekly Update de esta semana. Bueno, entonces lo que va a suceder el próximo martes 13 de octubre es que va a llegar la actualización 2.0.1, donde van a haber algunos cambios importantes. El primero, como ya lo mencioné en el anterior Destiny Hype, es que va a regresar Tess Everis, que es una vendedora de la torre. Y ella nos va a comenzar a vender lo que serían algunos bailes y algunos movimientos para nuestros personajes por una nueva moneda que se llama Silver, la cual tendríamos que pagar con nuestro dinero desde la consola. O sea, tendríamos que ya pagar con nuestros dólares, nuestros euros o nuestros pesos o la moneda de donde ustedes vivan, por una cantidad que todavía no se sabe de Silver. Eso lo vamos a saber y se va a confirmar lo que sería el día 13 de octubre. Bueno, según la gente de Bungie en el blog o en el Weekly Update, dice que este dinero le va a servir para poderle pagar a algunos desarrolladores que tienen en el equipo, ya que en el último año el equipo ha crecido y la idea es seguir continuando con el trabajo de ellos. Y que gracias al trabajo de ellos nos van a traer actualizaciones, nos van a traer nuevas aventuras, nos van a traer nuevas misiones y en lo que se podría decir, entre comillas, DLCs gratuitos. Esperemos que esto sea cierto y pues bueno, por el momento lo que sería Tess Every solamente va a vender lo que son bailes, movimientos y creo que unos colores para los colibrís. De todas maneras, no sabemos qué más vaya a vender más adelante, por el momento eso es lo que está confirmado. Entonces, pues por mi parte solamente me sentaré en mi silla y comenzaré a esperar todos estos DLCs gratuitos de los cuales están hablando y espero que no me hagan pagar ni un solo centavo. Bueno, esto ya es todo lo que tengo que decir con respecto a lo de Tess Every y las microtransacciones. Ya de resto hablé mucho más amplio, digamos que abarqué mucho más el tema en mi anterior Destiny Hype, así que si lo quieren ver o quieren ver ya mi opinión personal lo pueden ir a ver allá. Después hablan sobre lo que sería el Slipper Simulant o el Simil de Sueños, creo que se llama en español. Esos nombres que le ponen realmente se pasan, pero bueno. Hablan sobre esta nueva arma y hablan lo que sería esta nueva aventura y dicen que a muchos les gustó la aventura y que les pareció bastante genial y muy interesante y de hecho lo que hacen es referenciar una publicación de Kotaku ahí en el blog y pues bueno, dicen que para los que estuvieron dejando de comer y básicamente de dormir para conseguir el arma pues que la aventura no fue tan interesante. Además que para toda la gente que vio por internet de cómo era la aventura y cómo se podía desbloquear el arma pues que también fue poco interesante y poco llamativa. Ellos solamente dicen que si no hubieran tenido como esos spoilers, pues la gente de pronto les hubiera interesado un poco más lo que sería la aventura. En cuanto al arma, realmente no sé por qué en algún momento la gente de Game Informer cuando antes de que saliera el DLC de The Tekken King decía que era la competencia de la Galahorn y yo el arma todavía no la tengo, de hecho ya estoy esperando para que mañana me la entregue el armero pero lo que he visto en los gameplays y lo que he visto en mis amigos o en el equipo con el que yo juego que ya la tiene realmente no se me hace en comparación a nada a la Galahorn. Para empezar, la Slipper Simulant se enfoca en un solo enemigo mientras que la Galahorn hacía mucho daño a varios enemigos y bueno, realmente no veo por qué la gente de Game Informer hizo esa comparación o que iba a ser como el reemplazo de la Galahorn. No lo es, no lo voy a hacer y bueno, creo que nunca habrá un reemplazo de la Galahorn. No estoy diciendo que el Slipper Simulant sea malo, tenganlo claro, no estoy diciendo eso solamente estoy diciendo que no se parece y nunca va a alcanzar a lo que sería la Galahorn. Pues bueno chicos, esto sería como lo que se habla del Slipper Simulant ya más adelante les traeré el video de cómo la consiguen, qué es lo que tienen que hacer y qué tal me parece ya cuando la esté utilizando y esté matando enemigos obviamente la voy a tratar de subir a lo más alto que pueda con las armas que tengo guardadas para hacer infusión y ya después les traeré pues el video de qué tal me parece a mí el arma. Por lo tanto, pues hasta ahí dejaríamos lo que sería el Slipper Simulant y pues ustedes dejen más bien los que ya tienen el arma su opinión en los comentarios qué tal les ha parecido, si les ha gustado, si les parece muy buena la utilizan ya como siempre como arma pesada o ya la tienen en el depósito agarrando polvo. Pues bueno chicos, hasta ahí lo voy a dejar y llega a la parte que es la más importante y la que creo que más va a generar controversia el día de hoy y es que a las escopetas les van a reducir o les van a quitar ya no les van a reducir nada más, creo que ya no les pueden reducir nada más pero les van a quitar el perk que se llamaba Ceñido al Cuerpo. Este perk lo que tenía era que al momento que nosotros apuntábamos pues le aumentábamos el rango a nuestras escopetas entonces pues por supuesto hacíamos mucho más daño de hecho la descripción dice apuntar con el arma reduce la dispersión de los proyectiles y esto hacía que nuestra escopeta tuviera más alcance y pudiéramos matar a los enemigos desde más lejos. Yo todavía estaba de acuerdo en que tendrían que haberle hecho algunos cambios a las escopetas todavía se mataba desde bastante lejos pero creo que la solución no es eliminar un perk no solamente es quitarlo del juego y ya creería que hay que enseñarle también a la comunidad que no siempre se puede tener todo lo que se quiere la comunidad inició desde muy temprano el juego quejándose por los automáticos después se quejó por los fusiles de fusión después por las escopetas después por los cañones de mano entonces vamos a terminar sin ningún arma con la cual podamos jugar lo que hubiera hecho yo obviamente pues ellos saben más que yo porque por eso trabajan allá pero lo que hubiera hecho yo es que le hubiera quitado un poco más el alcance a lo que sería este perk no lo hubiera quitado del todo y de esa forma no hago que toda la comunidad o que todos los jugadores que juegan con escopeta ahora busquen armas que tengan otro perk que es muy parecido que se llama el telemetro entonces este otro perk que se llama telemetro hace algo muy muy parecido entonces pues ahora sé que todos los jugadores que suelen jugar con escopeta pues van a ir a buscar esas escopetas y o van a utilizar lo que sería la carabina o la que en inglés se llama The Chaperone que también tiene un alcance bastante alto entonces todos van a estar jugando con esas escopetas creo que fue una mala movida por parte de Bungie yo creo que con que le hubieran bajado el alcance a este perk pues hubiera sido suficiente y no haría que ahora todos los jugadores que juegan con escopeta pues se vayan a refugiar en otras armas pero bueno así son las decisiones de Bungie no podemos hacer mucho y pues bueno ¿qué va a suceder con estas armas? con estas armas que tienen el perk diseñido al cuerpo pues según la gente de Bungie estas armas se les va a reemplazar ese perk o sea ese perk se va a eliminar de todas las armas sea que la hayas ganado hoy o sea que la hayas ganado hace un año y va a ser reemplazado por unos perks que ya ellos eligieron no van a ser al azar y estos perks van a estar en diferentes armas dependiendo del arma no sé en qué se vayan a basar para elegir el perk pero los perks que van a dejar el primero se llama cercano y o personal que al momento de disparar a un enemigo con esa arma ofrece una bonificación temporal del 25% de daño en ataques cuerpo a cuerpo la siguiente mejora o el siguiente perk que podría haber en estas armas se llama control de masas que tiene una bonificación al daño durante un tiempo breve con cada baja y del tercer perk que van a colocar en esas escopetas que tengan este perk diseñido al cuerpo serían rodilleras que dice que con esta arma equipada te deslizas a mas distancia entonces pues bueno estos son los perks que se van a dejar en las armas entonces pues bueno no sabemos que tal vayan a quedar pero ya el perk diseñido al cuerpo va a desaparecer entonces pues estos van a ser los cambios que le van a realizar las escopetas desde el día 13 de octubre el próximo martes y me gustaría saber todas sus opiniones si les gusta que quiten el perk definitivamente o si no también antes de despedirme pues solamente quiero recordarles que como esto es una actualización es muy posible que el uso negro como ya lo confirmaron la gente de Bolli lo vayan a reducir su daño de 310 a 290 en mi caso lo que va a hacer Rocky lo que va a hacer yo es que lo va a hacer infusión en otras armas para subirlas de nivel pero solamente les digo esto por si ustedes también lo quieren hacer después no vayan a decir que por culpa mía hicieron infusión en el uso negro y que no hicieron los cambios es solamente una suposición como viene ya una actualización va a ser un poco más grande que solamente un update pues es posible que ahí venga el cambio del uso negro yo por mi parte como ya lo dije lo voy a hacer pero ya es dependiendo de cada uno de ustedes si lo quieren hacer si quieren hacer infusión con su uso negro y obviamente pues mejorar otra arma entonces pues bueno ahí lo dejo para que ustedes lo hagan si ustedes quieren pues bueno chicos esto era lo que les quería comentar espero que les haya gustado el video si fue así no olviden dejar su like favoritos comente que tal les parece esto de las microtransacciones de los cambios en las escopetas y de lo que sería el simil de sueños entonces no olviden dejar su like y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!